Está la área, pero es dominada por el rival con tranquilidad. Arturito Vidal. Messi. Ahí se viene la transición a toda velocidad. En 10 minutos se termina todo. Ese es lo Messi. Y le pega. Gol. Gol. Se ha notado un mejor juego por parte de este equipo. Ahora están mostrando una clara superioridad. Y no lo van a alcanzar, Fernando. A él se les escapó, se les escapó. Y encima termina el gol de la jugada. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Que contentos se los ve a los del banco, porque su equipo está dando espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!